...intentaron hacer justicia con sus propias manos. Comuneros Yocopilla en Huancayo, detuvieron al sudoficial de segunda, identificado como Saúl Persica, por aparentemente querer invadir terrenos junto a otros sujetos. Según contaron los moradores, el agente amenazó con una pistola a una de las pobladoras y realizó disparos al aire. En su intento de huir, el policía habría lanzado el arma de reglamento. Tras la llegada de la policía, Caraguaquíspe se defendió, indicando que fue su suegro quien le dijo que su terreno estaba siendo invadido. Vamos a ir a mi casa, yo vivo acá. Fregaron, ¿usted por qué me tienen que meter? Yo me estoy identificando, le estoy diciendo, soy metido a policía. Señor, metiste bala. La absorción atómica va a decidir. ¿Dónde está si está herido? La absorción atómica va a decidir. Yo, si hubiera estado ahí, te hubiese metido a tu cuerpo. Pese a las explicaciones, el agente fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo. En medio de un fuerte operativo, el exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato,